Pues el espíritu futbolero también se vive en todo el país y hoy también la escuela secundaria número 67 lo hace de esta manera. Dentro de todas las aulas, los maestros permitieron a los alumnos ver el primer partido de la selección mexicana. Van en el primer tiempo, esperemos que hoy México gane y que sigamos en este mundial que se realiza en Catar. Estos son los alumnos de la escuela secundaria número 67. ¡México, México, México! Sí, bueno, creemos que es algo importante, sobre todo por nuestro país, ¿verdad? Que ahorita en estas fechas futboleras les permitimos un pequeño espacio, una breve distracción. Pues sobre todo por la importancia de la socialización con ellos, que venían de esa pandemia, que venían algo estresaditos. Y ahorita pues nosotros les damos la apertura, siempre y cuando lo decida el maestro. Es especial, ¿no? Aparte de que en nuestra escuela tenemos un muy buen nivel académico, entonces interrumpir la clase cotidiana por ese evento, yo creo que vale la pena. ¡México va a ganar claramente 2-1 por México! ¿Hasta dónde crees que pueda llegar México durante este mundial? Pues ojalá que rompamos la maldición, ¿no? ¿Hasta el final? Con romper la maldición, pasar de cuartos. Ok. ¿Hoy cuánto gana, pues? 2-1. 2-1. Muy bien. ¿Pues apostaste con alguien? Eh, no, está ahí no. Oye, pero está padre, ¿no? Que les pongan el fútbol aquí en la escuela. Sí, está muy padre, la verdad. El profe sí dijo, ¿qué? ¿Vamos a ver fútbol o les dijo? ¿O usted lo convencieron? No, al profe, le gusta el fútbol. ¿Cómo crees que le vaya a México en este primer juego contra Polonia? Ah, yo digo que bien. Bien. ¿Cuánto crees que va a ganar? ¿O pierde? 2-1. Oye, este, y bueno, ¿está padre que los maestros se hayan puesto el fútbol a todos los alumnos? Sí. Sí. Eso habla de que también el espíritu futbolero tiene que estar en las escuelas, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que México ganará 1-0, ya que en ataque está muy bien hecho, la verdad, sí. Oye, ¿y cómo le ha ido en estos primeros 40 minutos? ¿Ha estado más en la cancha, la pelota en la cancha de Polonia o de México? En la de Polonia, la verdad, México está atacando muy bien y defendiendo a la perfección. Muy bien. ¿Y cómo crees que le vaya a ir en todo el mundial? Yo creo que sí llegan a su quinto partido. ¿Sí? Sí. ¿Nada más? Sí, no creo que ganen. Con imágenes y edición de Manuel Torres para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.